Yo no hago marchas, yo no organizo encapuchadas, me atacan feministas. Ahorita, gracias a este señor, me van a atacar otro montón de votos. Que no te ataque nadie y que nadie me ataque a nadie. Exactamente, una y otra. ¿Cuándo sería ese informe? Amor y paz. Sí, amor y paz, pero con el amor y paz no vivimos desgraciadamente en este país. No, cómo no. Podemos cambiarlos todos, todos vamos a cambiarlo, todos juntos, sí, pero uno, eso, presidencia, ¿cuándo va a dar un pronunciamiento para nosotras las comunicadoras, para las periodistas? Dos, dos. ¿Cuándo sería ese informe? ¿Ese informe de la Secretaría de Gobernación y del Instituto de las Mujeres? Porque sería importante. Lo que usted dice es importante para todos, es el presidente, bien lo dijo, el que usted sin pensar haya dicho el 9 de marzo, sin tratar de agredir ni lastimar, porque es el presidente inmediatamente todo el mundo, ¡fum!, lo interpretó desgraciadamente. No, no, ahí sí no estoy de acuerdo contigo. No, no estoy asegurando que haya sido así, solamente le estoy diciendo que usted es el presidente. Y para nosotros, para nosotras es importante que el presidente esté empapado del tema de género, de género, no de violencia generalizada, de género. Estoy empapado, no voy a usar la palabra porque me choca, pero soy experto porque tengo comunicación con la gente, siempre ando a ras de tierra y recojo los sentimientos de muchos mexicanos. Gracias. 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 Gracias.